Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os saludo desde la calculadora de jabones y bueno, es que como veis en el título vengo a explicaros un poco cómo calcular el sobreengrasado ya que veo que es una duda que se repite muchísimo tanto en comentarios, emails, privados, por redes sociales, etc. Bueno, fijaros que yo aquí ya tengo una receta o fórmula, me la acabo de inventar, os lo digo para que no vayáis a buscarla en el canal, no la tengo hecha ni nada, sobre la marcha me la he inventado y oye, mira aquí no me ha quedado nada mal. Bueno, primero que nada el nivel que vamos a poner de sobreengrasado yo he puesto un 9% y es el que suelo utilizar porque los jabones que hago yo los uso para mí, para mi familia yo tengo la piel bastante seca, entonces un 9% para mí está bien, incluso podríais poner un 10%. Si no tenéis la piel especialmente seca, podéis poner el sobreengrasado un 8% o un 7%. Si vais a hacer un jabón para piel grasa, pues no sé si yo lo pondría al 5% o al 6% de sobreengrasado. Esto lo tenéis que ir viendo vosotros con vuestra propia experiencia, ¿vale? Depende del tipo de piel que tengáis e ir probando un poco qué es lo que os va mejor. Yo ya he seleccionado que quiero un 9% de sobreengrasado, entonces he puesto los aceites, he puesto las cantidades, he ajustado la fórmula para 500 gramos, que ya sabéis que yo siempre suelo hacer esa cantidad y fijaros en este numerito de aquí, ¿qué tengo aquí? Pues tengo el total de las grasas, ¿vale? Aquí sería el total de la fórmula y aquí el total de las grasas. Esto es lo que nos interesa, porque hay que sacar el 9% de este total de las grasas, que lo voy a hacer ahora mismo con la calculadora. El 9% de esta cantidad de 357 es 32,13, o sea ser 32 gramos, ¿vale? 32 gramos sería lo que habría que añadir de sobreengrasado al final del todo en la traza. Ahora ya es cuestión de que vosotros elijáis de qué aceite de estos 4 queréis poner el sobreengrasado. Puede ser que os interese poner el aceite de almendras, si tenéis la piel bastante seca, o el de oliva o el de karité. Entonces, ¿qué haríamos? Pues nada, por ejemplo, quiero dejar manteca de karité para poner el sobreengrasado. Pues cojo estos 66 gramos y le resto 32, ¿vale? Entonces, 34 gramos voy a añadir junto con el resto de aceites al principio del proceso y voy a reservarme 32 gramos de manteca de karité que voy a añadir al final. Espero que se esté entendiendo bien. Lo mismo podría ser de aceite de oliva, por ejemplo. Da 166, le restáis 32 y la cantidad que os da sería lo que vais a añadir al principio junto con todos los aceites y esos 32 gramos los añadiríais al final. Lo que no hay que hacer es añadir aceite extra. Me explico. Calculo 9% de 357 que son 32 gramos y añado esos 32 gramos extra. No, esos 32 gramos hay que restarlos a cualquier aceite de esos que ya tenéis para que cuadre la fórmula, si no estaréis añadiendo aceite de más. Otra manera de hacerlo sería ajustando esa cantidad. Me explico. Yo ahora tengo estos aceites y digo, mira, yo quiero hacer un jabón con aceite de rosa de mosqueta o con aceite de argán. Esos aceites que son especiales, que son caros, que no queremos desperdiciar, que igual compramos poca cantidad. Yo la verdad es que lo hago así. Un aceite caro, pues suelo comprar poca cantidad. No quiero malgastarlo. Pues, mira, no quiero utilizarlo para toda la fórmula, pero sí para el sobreengrasado. Entonces, ¿qué haría? Me vengo aquí, pongo el aceite que yo quiera. Espérate, que estoy perdida. ¿Cuál quería poner yo? De rosa de mosqueta. Vale, aquí está. Aceite de rosa de mosqueta. ¿Y ahora qué cantidad voy a poner aquí en gramos? Pues una cantidad que aquí en el porcentaje, ¿veis? Este es el porcentaje de grasas, sé, si no exactamente, que sea lo más cerca al 9%. Entonces, todo el aceite de rosa mosqueta que yo ponga lo voy a poner al final, porque voy a hacerlo coincidir con ese sobreengrasado. Esto es si queréis hacerlo así. Si no, aquí pondríais, por ejemplo, 100 gramos de rosa mosqueta y luego lo restáis. Vale, pero yo esta opción es más para esos aceites especiales que solo queréis gastarlos para sobreengrasado. Entonces, lo ajustáis. Pongo 35, 8,9. Vale, perfecto. Lo voy a dejar ahí. Entonces, ahora voy a reescalar la fórmula a 500 gramos. Se ha ajustado y ahora el aceite de rosa mosqueta me queda el 9% justo y son 32 gramos. Entonces, perfecto, para mí, y a ver cómo queda la... perfecto. La dureza un poquito baja, pero yo esta receta la haría. ¿Veis? Aquí tenéis la sosa, aquí tenéis el agua, el peso total 500 gramos. Aquí, en este caso, estos 32 gramos de aceite de rosa lo pondríamos al final, en la traza. Bueno, estas son las dos maneras que tengo yo de calcular el sobreengrasado. Espero que se haya entendido bien. Si no, dejádmelo en comentarios y a ver si puedo hacer alguna aclaración. Pero, claro, yo estoy acostumbrada a hacerlo y a mí me resulta bastante fácil. Espero que os haya servido, que os haya ayudado un poco. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Y dale a me gusta y compártelo en las redes sociales. Nada, nos vemos en el próximo. Chao. Chao.